aquí estamos nuevamente en la finca de tío lauro el día de hoy pues vamos a estamos aquí para celebrar los 67 años de tío lauro y para ello pues vamos a hacer unos chicharrones al estilo chiquimula y aquí miramos a tío lauro que nos va a juntar el juego y para hacerlos sabrosos y crujientes chicharrones aquí vemos a al nieto al nieto y al hijo de tío lauro cortando la lonja la lonja de cerdo que fue comprada cuando el cerdo que matamos el día ayer no la vamos a enseñar cuando sacrificamos el cerdo debido a que igual youtube no nos permite subir un sacrificio un animal por eso sólo estamos enseñando aquí lo que son las lonjas el cerdo pesaba 210 libras y el día de hoy pues vamos a hacerlo en carnitas y vamos a hacer los chicharrones crujientes al estilo tío lauro aquí vemos a tío lauro que va a estar rajando leña pero nos va a bajar un poco porque es un poco peligroso ver a alguien este rajando rajando leña aquí miren por un lado y se salió la tapa del otro lado por la fuerza de tío lauro así lo ven con 85 años y todavía raja leña y estos son los pasos para rajar leña